La mordida me derrota ¡Arriba las mujeres! ¡Vamos! ¡Eso, bailan las personas últimas! ¡Vámonos! Si te olvido, primero a los menos sigas cuando la otra apareció Mi plan de ataque no funcionó a reconquistar, conmigo se te fue el avión Y lo siento por ti, así perdido la devuelta, que lastima más luz en tu servilleta Vete de aquí, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué quieres decir? Pero sin camino solo está donde te pierdas No piensas que no tengo nada más que hacer Y si te salgo la cultura como decía La última vez, te estamos tan feliz si no te ves muy bien Y de la vida, la miedo, la gente te lo dice Ahora estás abajo y yo estoy arriba Pero sin camino solo está donde te pierdas No piensas que no tengo nada más que hacer Y si te salgo la cultura como decía Los niños, te estamos tan feliz si no te ves muy bien La vida, la miedo, la gente te lo dice Ahora estás abajo y yo estoy arriba ¡Suéltame, señor! ¡Qué sorpresas de la vida! Encontrarte en plena calle Una chispa, un equilibrio Y una amiguita que estalló Encontré un poco de fraco Fui mirarte y derrumbarme Te creí, mi asunto olvidado Otra vez me equivoqué Eso se va a cantar ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era silencio la pregunta que me preguntó Eres feliz y bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo se escucha el álbum de Arnambas? Fue un encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte te he extrañado Como nunca imaginé Es entonces como espuma Es el miedo a quedar sola Hoy que no hay un contrador Que me llene yo a lo que tú ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? El silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz Mi vida Sin cañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió Porque el tiempo sin cañar No podemos creer No podemos separarnos No podemos separarnos Tu poder No podemos separarnos Tu poder No podemos separarnos No podemos separarnos No podemos separarnos No podemos separarnos Y eso Porque el tiempo sin cañar ¡Muchas gracias! ¡Buenas tardes! ¡Gracias! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo México! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 Nos dieron permiso de una más ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchísimas gracias! Eso nos encantó ahorita que estaban cantando ahí con nosotros Eso nos demuestra que se la están pasando bien ¿Cómo andamos? A calorados y todo eso, ¿verdad? Que bueno, es una cerveza Toda la cosa, hay un seisito, ¿verdad? Bueno, por lo pronto se la dejamos en canción ¡Ay, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí! Mira Para toda esa raza pisteadora Para los que pistearon anoche, ¿verdad? ¿Cómo anda ese ánimo? ¡Venga, anda! ¡Venga, venga! Ahí le va para todos ustedes, los que no están viendo a mi hermana Vicky Porque yo no soy Vicky y todos me dicen ¡Eh, Vicky! Yo no soy Vicky, soy Marisol Aquí, dándole unos buenos chingadas ¡Arriba, mujeres! ¡Arriba, mujeres! Se animaron nomás viendo a mí que era lo que es La noche en que te fuiste Me diste En toda la alma Sentí que me arrancabas Con tu cuerpo Que me da Que te salva tienes Al haberme dejado Cuando te estaba dando Todita en ese sonar Pero Es más agradecido Porque tú siendo un hombre No te quieres ni a ti A ver cómo anda el ánimo a este lado ¿No se escucha? ¿De dónde son ustedes? Guerrero Morelos Zacatecas Guanajuato Michoacán Donde quieran Tamaulipas Distrito Federal No La raza de Panamá Guatemala Conservador Honduras Bienvenidos A nuestro desmadre del 5 de mayo Sí Es que ya no te acuerdas Que en todas las noches Conmigo te morirás Cuando se amó seta ¿Cómo se grita el circo de mayo de la plata? Pero ahora que me duro ¿Para qué sigo tomando? ¿Para qué sigo llorando? Si a ti ya no me importa ¿Qué te haces y yo? ¿Puedamos solos en la vida Para mandarte el amor? ¿Qué más vieja recogada? ¿Qué más grande? Esta rosa es agateca, es el ramo Chihuahua Aguas calientes Aguas calientes Aguas calientes ¿Para qué sigo tomando? ¿Para qué sigo llorando? Si a ti ya no me importa A ver, a ver Ya terminamos, ¿verdad? Queremos darle las gracias a la raza de Atlanta Hasta allá arriba ¡Ven, Kikoiga! Loca quedando de tu amor Pero en la noche que te fuiste Me diste ¿Dónde Atlanta? Ahí está, hay un perito Muchísimas gracias Muy buenas tardes A todos ustedes Gracias, muy buenas tardes Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!